A las puertas de la gloria llegó el pastor a llamar y San Pedro emocionado las abrió de par en par. ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla a Casina, Andaluza y Española, Gitana, Aceitunada. Me llamo Pastora Imperio, Pastora Imperio. Para lo que guste mandar, tenía los sobres y los tengo que amar. Por un oso verde y cenizo, verde que, verde será. ¿Y usted qué vende, qué quiere, qué sabía hacer? Pues verás. Se llevan una mantilla y una enagua armidona. Dicen que si soy antigua de una España trasnochea y yo me río lo mío de eso de la antigüedad. ¿Por qué levanto los brazos y me pongo rebelado? Diciendo por ahí el barco lo quiera escuchar. ¡Como la mirada mora pastora no tiene edad! Como la torre del oro y el palacio de San Dervo, pastora, yo quiero verla Porque perdí los papeles en las huergas real Entre Isabel y Fernando En la Granada Imperial vivo al taco y arananaque Que lo pueda demostrar que Atenón, que Atenón Que pastora, 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 pastora imperio Ni quiere ni tiene edad ¡Atenón, que Atenón! Que pastora, 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 pastora imperio Ni quiere ni tiene edad Que ni quiere ni tiene edad